También están investigando qué hacían los 20, 22, 25 chicos y chicas menores de edad en la zona VIP de la discoteca ilegal Estudio 55, donde aparentemente también hay un sótano que no sabemos qué pasaba ahí, en donde había chicos que no debieran estar en ese lugar. Incluso se sospecha que en ese lugar se podría llegar a captar chicos, pero además también vimos a Quisca tomando imágenes de niños apareciendo con su hermano en un video en YouTube con un oso que los expertos señalan es un código para la red de pedófilos, pero además, Bobby, hay chats. Sí, hay chats, ahora lo vamos a repasar. Este es el oso, mirá. Porque hoy lo que está pasando, si está conmovida una fiscal, recién la escuchaste, que trabaja habitualmente con este material y que no quiere naturalizar y acostumbrarse a ver el horror que está viendo, y es una fiscal que lo investiga todos los días de su vida, imagínate lo que es hoy los padres de familias, las familias en apóstoles. Porque cuando vamos a repasar la cuestión de los chats del hermano, del diputado, y volvemos a lo que sucedía en un boliche, en un boliche donde todo el mundo sabía que los menores podían entrar porque no les hacían complicación con los documentos. Una pizzería donde a muchos chicos, hoy cuando vuelven a ver las fotos de los chicos sobre el mostrador y escuchan que el hermano dice lo que dice de qué hacía con ese mostrador, Dios me libre. Pero recién, a ver, antes de volver al chat, no sé si los complico mucho, estábamos viendo ahí el oso. El oso es lo que te dicen. Una cuestión es que lo que significa, mirá, ahí lo vos... Este es Germán y Sebastián Quisca. Ahí cuando vemos el osito, que una cosa representa para un nene, un osito, y otra es en el código que manejan los pedófilos, es casi que acá, vía libre, nos dedicamos a la pedofilia, ese es el mensaje que están dando. A ver, esos chats, ahora todo toma otro significado para la gente en apóstoles, sobre todo para los padres de esos niños que posiblemente no sabían dónde estaban yendo sus hijos y se encuentran que es un lugar ahora sospechado de posibles situaciones de pedofilia, a ver. Mirá, esto lo decía charlando con otro, chateando con otro adulto, Sebastián Quisca, el hermano del diputado, y dice, yo me bajé una app para ver nenitas, 12 años, ¿no? Es este el horizonte... Ese es el target de este hombre, ¿no? Sí, sí. Veamos qué más, veamos qué más. Quiero la de 14, le dice, no sé cómo siempre es zafo, sé sincera, ¿no? Porque él mismo dice, no sé cómo siempre es zafo, mirá que me, y acá nos ahorramos el buen gusto, pero creo que la gente entiende, mirá que estuve con menores, está diciendo otra cosa, ¿no? Está haciendo alusión a algo explícito. A un contacto le cuenta que está con una vecinita que tiene 5 años, le calcula, y luego le dice, che, pero 5 años. 5 años. Y bueno, bueno, está bien, la voy a esperar 5 años más. Tremendo. La va a esperar a que tenga 10. Una cosa indigna. Esto, Sebastián Quisca. Y después dice, ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores, pero es que me gustan. Siempre hasta acá con otro adulto. Y acá lo que se presume es que directamente le está hablando a una menor, ¿eh? Y esto es lo que hoy llena de dudas a muchísimas familias de apóstoles. Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme. ¿A dónde? A uno de los emprendimientos familiares. A la pizzería. A la pizzería. Y te hago dibujar o jugar con plastilina. Vos tenés 14, ¿no? Le pregunta a la otra menor que tiene del otro lado en este chat. Son verdaderamente bobis siniestros los chats. Siniestran las imágenes. Y mostranos. A ver, mostranos. Mostranos, Romy. ¿Qué es lo que...? Ahí está. Ah, mirá esto, mirá. Bueno, este es el que está... Imágenes que vuelven a tomar relación ahora que sabemos mucho más, porque dicen Sebastián Quisca en este mensaje, Zofilia a la máxima expresión, dicen mientras está asando un cerdo, entiendo yo. Bueno, y no tengo mucho que explicar acá. ¿Qué es lo inquietante de todo esto? Quien veíamos recién en los chats, quien los escribe, quien está del lado de escribir esos horrores, es este señor. Sebastián Quisca, hermano de Germán. Y además, en el material que nos confirma la fiscal que inicia la causa que encuentran, hay material sexual explícito que involucra a menores y también hay zofilia. Entonces, a ver, esto puede ser una humorada, puede ser una humorada y nada más. De hecho, así fue tomado en su momento, como algo supuestamente divertido, jocoso, si acaso alguien le encuentra gracia a eso, ¿no? Sí, no, no. Pero bueno, cada uno tiene un humor que tiene. Solo una mente perversa puede ocurrir esto. Pero hoy todo se está volviendo a resignificar, porque claro, cuando los padres ven que dice lo que dice de la pizzería y del mostrador, todos empiezan a revisar las fotos de los chicos que hayan pasado por ese mostrador. Cuando hablamos de zofilia, esto por ahí cobra otro valor. Y si además vos le estás hablando o posteás, y cuando posteás en redes sociales, lo haces para tu círculo íntimo de amigos, lo haces para dar un mensaje a alguien que también integra la misma red, a alguien que comparte la misma dicción que reconoce tener. Entonces, atenti cómo se resignifican algunas imágenes. Y si lo estás compartiendo, por ejemplo, con el diputado Quisca, y sabe que su hermano está con esta situación, ¿nadie dice nada? A ver... Estoy tratando de chequear un audio. Mientras vos, por ahí compartís el material de Telegram. ¿Me pueden encerrar y escucho un audio fuera de cámara? Estamos en contacto directo con Aníbal Kovácsky, allí desde Misiones, nuestra colega que está investigando esta causa, y quiero poner el foco... Aníbal, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quiero poner el foco en los chats de estos pedófilos que aparecen en Telegram. Tenemos un documento que vamos a compartir, y quisiera que vos también me amplíes, porque nos llama la atención. Aparece incluso varios nombres, entre ellos aparece un tal Pedro. No sabemos si estamos hablando del mismo Pedro Puerta u otra persona, teniendo en cuenta la amistad. Lo que tenemos ahora, que estamos preparando ahí con la producción, es un documento que gentilmente nos acercó Aníbal Kovácsky, de el expediente, en donde podemos y se detectan determinados elementos muy llamativos. Acá hablan de un enlace de Telegram, acá hablan de un enlace de Telegram, allí abajo. Esto es parte de la causa, Aníbal. Y fíjate vos lo que va a decir en el otro, mostrame si podemos, porque aparece en un historial de internet, se realizan etiquetados, y aparece hablando de lo que aparece en Telegram, en un enlace a través del ID, el grupo 1759770200, en el mensaje dice, unite al mejor grupo y duradero de porno, y el mensaje además dice, ¿alguien intercambia? Y fíjate lo que sigue a continuación de este chat en Telegram, su CEO fue detenido en Europa, recordemos, porque pasan estas cosas en Telegram, y dicen la palabra menores, ¿alguien intercambia menores? Y se puede visualizar en el Telegram siguiente, en el mensaje siguiente, hay un posible grupo que puede que los tenga, pero es pago, comparten mucho contenido de menores, sigan con atención lo que les estaba mostrando. Por otro lado, se encontró una conversación en un grupo donde el contacto llamado Ale, dice, tengo ganas de agarrar menores, el nombre del grupo es Cigarros, están allanando hoy una empresa de cigarros, una tabacalera, y los contactos de dicho grupo son, y hay una serie de nombres en la que aparece también el nombre Pedro, y fíjate vos, también aparece el nombre Germán. Aníbal, ¿tiene vínculo esto directo con la causa Quisca, esta documentación que estamos mostrando en el expediente? Absolutamente, porque esto fue justamente encontrado en el celular que se le secuestró al todavía diputado provincial Germán Quisca, que en el allanamiento que le hicieron en la casa de él, que fue el 7 de agosto, anteriormente habían encontrado una computadora de él que secuestraron en la casa del padre, que fue el 28 de febrero, por orden justamente de la fiscal Daniela Ducuy. Este grupo de Telegram, ahí están, Pedro Puerta, porque el número de teléfono que figura ahí, que lo borraron, o sea... O sea, ¿me confirmás que es Pedro Puerta, el tal Pedro que aparece en el chat pedófilo del Telegram? Eso está en el expediente, eso me confirmaron, fuente judicial, la persona que me pasó directamente esto, del expediente, Pedro Puerta, Germán Quisca, Lucio Puerta, que es el hermano, es el hermano de Pedro Puerta, Lucio Puerta el que está manejando... ¿Lucio Puerta también está en este chat pedófilo? Lucio Puerta, exactamente, es el hermano de Pedro Puerta, los dos hijos de Ramón Puerta, por supuesto. A ver, Aníbal, Aníbal, para, para, vamos a quedarnos con esta información, y vamos a continuar unos mensajes en Telegram. Estamos con Aníbal, que es un colega... Donde llama la atención los nombres. Llama la atención los nombres. Porque acá, en el grupo cigarros, está un tal Ale, está Pedro, Pedro que es Pedro Puerta, Germán que es Germán Quisca, y también le vamos poniendo ahora, por ahí, apellido a otros, Lucio, que Aníbal, corregime si también es Lucio Puerta, y un Gastón, Seguimos con Aníbal Kowalski, que nos trae este documento exclusivo, que ustedes están viendo a través de ¿Quién, cuándo, dónde, por A24, Aníbal? Bueno, Gastón Caballero, que es un dirigente también del partido Activar, él fue candidato a intendente el año pasado de la ciudad de Apóstoles, y bueno, son, digamos, los que integran la conducción del partido Activar. Decime si me equivoco, Aníbal, decime si me equivoco, entonces Germán Quisca, Pedro Puerta, ¿Lucio también es Puerta? Lucio Puerta, hermano de, hermano de Pedro Puerta, sí, sí. Otro conocido más en la familia. Y después, este caballero, Gastón Caballero, decime si me equivoco, si no corregime, ¿aparece también en alguno de esos videitos que vimos de streaming, de ahí, de Social Club? ¿Está también? Sí, sí, él está, en uno de los que está, viste que hay tres, cuando, justamente cuando Pedro Puerta habla de, de lo que le, el producto que le pone, a la yerba, a la yerba, tres mates, preparémoslo eso, por favor, chicos, ahí en la producción, porque es importante. El otro que está ahí, el otro que está ahí, entonces el que habla es él, está Germán Quisca, que es el que le festeja la broma, y el otro que está ahí, es este entonces, es el Gastón Caballero. O sea, son los tres. Aníbal, todos saben de qué están hablando acá, ¿no? Absolutamente. Y nadie dijo, che, qué barbaridad, esto hay que denunciarlo a la justicia, digo, la política, claramente de Misiones, el poder de Misiones, envuelto en un asunto de pedofilia, investigado por una fiscal, una fiscal en la ciudad de Buenos Aires, se traslada después de varios allanamientos a Misiones, y nos encontramos con este tipo de telegrams, con grupos llamado TIM, o llamado menores, con la palabra menores, aparece en el telegram esta gente, hay un posible grupo que dice, puede que los tenga, pero hay que pagar, comparte muchos contenidos de menores, tengo ganas de agarrar menores, o sea, no se pueden hacer los distraídos, están todos los dedos puestos acá, no todas las huellas en ese telegram. Absolutamente, justamente ese telegram fue una de las pruebas que disparó, una de las tantas, que disparó el allanamiento que realizó el juez Faría hoy, justamente en la cigarrería de Los Puertas, que está en ese mismo lugar, funciona la radio, y ahí funciona Social Club, que es un bar, y la radio también se llama Social Club, que es justamente la radio... Aníbal, ¿sabes que ahora que vamos revelando, y que vamos y ahora viene Bobby con más material exclusivo? Sí, avísame Romy si también tenemos al colega de Apóstol. Eso también, porque todo Apóstol les está revolucionado con esto, porque ahora, la verdad es que nos preguntamos qué va a pasar con los Puertas, digo, porque si aparecen en los telegrams, ¿no será también que ellos también tienen material del que hacía circular Germán Quisca y Sebastián Quisca? Digo, porque en el telegram todos saben a qué se dedican, y lo escuchamos en los streaming diciendo y hablando de esto, y claro que hay sorpresa, ¿no? Sí. Y además te quiero comentar, porque nos queda poquito tiempo, entonces le agradecemos al colega Juan Carlos Rubosqui de Apóstoles, por ahí vamos a charlar más tranquilo mañana, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque hoy allanaron este lugar donde funcionaba la radio, un bar, vinculado también a Puerta y a Quisca, propiedad de Puerta, y tenía una oficina Quisca ahí, y mirá si estaban conectados entre sí, un hilito rojo que los conectaba a todos, pero en Apóstoles, hoy está conmocionada, porque además los pasacalles que colocan, las familias que se preguntan, empiezan a revisar fotos de qué pasaba en el boliche Estudio 55, de qué pasaba en la pizzería, Estudio 55 es un boliche, en una casona de los Quisca, de los Quisca, donde iban todos los chicos que sabían que podían ir y que nadie les iba a pedir documento, de hecho el último allanamiento, ya no funcionando como boliche, sino como un lugar de eventos privados, lo cual para mi gusto no sé si no lo torna peor, fue el 29 de julio, y encontraron un montón de menores, un montón de menores, en ese lugar que era manejado por los Quisca, y además una pizzería, que al día de hoy es una pizzería familiar, que es a la que hace referencia la pizzería, cuando Sebastián Quisca dice, te siento en el mostrador, y le pregunta a la nena si tiene 14 años, te siento en el mostrador, y hoy están todos los padres revisando, de esa pizzería, de esa pizzería, también está puesto el foco en un subsuelo, ¿en qué pasaba en un subsuelo? Aníbal, parece que todo se cierra sobre Quisca, y ahora también la sospecha sobre el propio Pedro Puerta, ¿esto es así? ¿Se observa de esta manera? Sí, lo que está haciendo, mirá, todo lo que está haciendo el juez Faría en este momento, este allanamiento, que es justamente en la propiedad de los Puerta, todo indica que él está juntando elementos, pruebas, justamente que lo relacionan a Pedro Puerta. Atención, ¿eh? Hay que extrañarse que en cualquier momento el juez pida el desafuero de Pedro Puerta para poder indagarlo, o por lo menos lo va a llamar a prestar declaración testimonial, porque ya aparece en los tel, y ya aparece en distintos mensajes, sin lugar a dudas. Bueno, Aníbal, muchas gracias por este contacto, y mantenemos en contacto justamente el cruce de información, porque atención que el escándalo en Misiones puede crecer todavía más. Lo último, decime Jorge, y ya nos tenemos que ir cerrando, dale. La política, la impunidad, todo igual, coincidencia con el caso Loan.